Los pitucos también tienen sus cosas chéveres. Y tenemos muchas cosas que aprender y ambos tenemos cosas que cambiar. Pero tú no eres el que tiene que cambiar. Claro que sí. Todos tenemos algo que cambiar. Deberíamos dejar de ser prejuiciosos. Ella a mí me gusta. Y tú también deberías dejar de ser prejuiciosa. No seas fructoso. Vale, no sabes. ¿Qué pasó? Acabo de conocer a la abuela de Jonathan. Y, ah, ¿qué le pasó a Andréita? ¿Cómo se fijó en ese tipo? Ay, yo qué sé. La enamoró, pues, abuela. La enamoró. Pero tú la enamoraste primero. Pero a mí me consta. Abuela, imagínate. Si yo estuviera con ella, se enteraría lo de su papá, me odiaría. Eso no funcionaría, abuela. Mi viejito. Si tú quieres estar con esa pituca, te voy a apoyar. De verdad. Gracias, abuela. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Simplemente me miró con una cara un poco más y me mata la vieja. Doña Julina. Oye, cara, duende. La abuela de Jonathan se llama Doña Julina y es bien buena gente, ¿ya? Natalia, ya. Take it easy. Si no, tu hijo va a salir con cara de troll. ¿Podrías empezar por dejar de decirle pituca y llamarla por su nombre? ¿Please? ¿Sí? Ya, a ver, repite. He. He. Me. Me. Na. Na. ¿Qué dice? Pituca. El dinero, sí, es un dilema moral importante. Bueno, escúchame, Joaquín. El dinero es el ente generador del mal. En ese sentido... No, no. Escúchame, Joaquín. Escúchame. Necesito darte un argumento concreto y necesito que me escuches. Bueno. Bien, mi familia, Joaquín, tiene muchísimo dinero. Sí, muchísimo dinero. Montañas y montañas de dinero. Y no saben qué hacer con tanto dinero en sus cuentas. Pero yo, con todo ese dinero, nunca fui feliz. ¿Y sabes por qué? Porque todo en mi casa era intrigas, mentiras, manipulaciones, tristezas. Y es por eso, Joaquín. Y es por eso que yo decidí ser cura. Porque soy feliz en un mundo donde el dinero no es ni será lo más importante. ¿De verdad cree eso, padre? ¡Por supuesto que lo creo, hijo! ¡Judas vendió a Jesús por dinero! ¿Por qué? El dinero jamás, jamás, Joaquín, puede estar antes de las personas. Las leyes nos hacen vivir civilizadamente, pero el dinero nos convierte en animales nuevamente, en lobos ansiosos. El dinero hace que la gente robe, que la gente mate, que la gente mienta. El sucio, maldito dinero se vuelve más importante que la vida de un ser humano. y se vuelve más importante que el amor. Por dinero, un padre es capaz de traicionar a su propio hijo. ya tengo la plata. ¿De dónde sacaste ese celular? Me lo compré. ¿Con qué plata, Mariano? Mamá, no me costó nada. Diez soles. Es usado, se lo compré en un ambulante. Robado, querrás decir. ¿Tú sabes que ahora te puede meter preso por eso? Los celulares tienen un sistema de seguridad. Mamá, por favor, no empieces, no es robado. Además, ahora es importante y necesario tener un celular. Estuve con Jonathan. Me presentó a su nueva novia. una pituquita que me miraba por encima del hombro. ¿Nats? ¿Estás bien? ¿Te parece que estoy bien? No. ¿Qué ha pasado? Vale, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ahora? Nada, es que cada vez que viene la careduende de Jimena me la pone tarada otra vez. ¿Qué novedad, Nati? No sabía. ¿Qué han hecho? Se pusieron a hablar mal de doña Julina, ¿puedes creerlo? Que Jonathan le presentó a Jimena a doña Julina y que era una vieja. A ver, a ver, a ver, ¿que Jonathan le presentó a Jimena a doña Julina? Sí. Así es. ¿Será seria esa relación? No sé, tampoco me importa. Ay, sí, claro. ¿Ahora te fijas en eso? Qué bueno que le pase eso a Jonathan ahora que está encerrado. y hubiese yo querido tener esa suerte cuando estaba ahí guardado. Conclusión, el dinero jamás debe guiar nuestras acciones, Joaquín. Yo pienso igual que usted, padre, pero el dinero es indispensable en esta sociedad. Sí, ¿de verdad cree eso? Sí. ¿Al punto de dañar y herir a otras personas, Joaquín? El dinero jamás debe estar antes que las personas. Claro, ahora le entiendo mejor. Joaquín, dígale a su amigo que no robe, que no vale la pena. Sí. Bien. Te hago ir. Gracias. De pronto estás perdida, cuando de pronto se te olvida que las penas se enamoran de los sentimientos que abandonas. Déjame un ratito y ya verás, mírame con los ojos cerrados, mírame. Oye, Simón, esta parte me gustaría hacerle un cambio. Suena bien. ¿En serio? Sí, bastante. Mira, tenemos dos versiones. A ver, ¿cuál te gusta? Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Él no tiene por qué opinar. ¿Por qué no puedo opinar, eh? Porque no eres un king, es obvio. ¿Y eso qué tiene que ver acá? Él nunca ha sido un king. Sí, pero es diferente. Tú eres una pieza indispensable y te abriste. ¿Pero sabes qué? En serio me molesta que discriminen, que hablen así despectivamente y la gente me molesta, no me gusta. Sí, también me harta. Nati, ¿y esto? ¿Por qué no me lo habías enseñado antes? ¿Cómo que por qué? Porque desde que eres novia de Richie ya no te importa nuestra amistad, pues, Andrea. Una pieza indispensable ¿para qué, Simón? Ya dejas esas tonterías, ya fueron. Mira, yo se lo digo, si él va a opinar, yo no toco nada. Ya, bro, no opino nada. Me quito. Chévere tu canción, ¿ah? Eso no fue necesario, Simón. Claro que sí. Tú no conoces a Richie como yo. Si yo le hubiera hecho lo mismo, él ni siquiera me hablaría. Además, al fin y al cabo estoy acá metido por su culpa, ¿no? Bueno, me parece injusto igual. No es su culpa que se haya enamorado. Bueno, ¿vamos a seguir o no? Bien, sí, seguimos. Verdad, me habías dicho que ibas a ayudarme a componer para Valesca. Ah, sí, dale. Dejamos esto y empezamos. ¿Te pareció? Ay, Nati, ¿cómo vas a decir eso? Claro que no. Ahora pareces más quien que maldita. Y la verdad, Andrea, es que es una pena. Nati, lo de los bandos es discriminar también. No acabas de decirlo.